Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Noticias News, todo noticias. Hoy vamos a hablar de Apple One, un nuevo servicio que va a lanzar Apple, tanto aquí en España como en otros países. ¿Pero qué es Apple One? ¿Cómo se contrata? ¿Qué trae Apple One? Y que enseguida averiguamos todas estas preguntas. Pero antes, como siempre te digo, dale like al vídeo, compártelo con tus redes sociales, déjame que haga un comentario qué te parece este vídeo, esta noticia, si te gusta, no te gusta, si te parece interesante, si no, y si te gusta el contenido de este canal y eres nuevo por aquí, ya sabes lo que debes de hacer, suscribirte aquí abajo con el botón rojo y la campanita, para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos, para que te lleguen las notificaciones de las nuevas noticias que se suban al canal. Dicho esto, continuemos. Como íbamos diciendo, hoy vas a hablar de Apple One, un nuevo servicio que llega tanto a España como a otros países, por ejemplo, Francia, Italia, Colombia, México, Argentina, etc. Aquí atrás te dejaré una pequeña lista de los países donde va a llegar este nuevo servicio a partir de mañana, día 3 de noviembre. Aunque hay gente, hay usuarios que ya entrando en su perfil, en ajustes, puede contratar ya estos servicios desde hoy mismo. ¿Pero qué es Apple One? Apple One es lo siguiente, un paquete de servicios que actualmente los puedes alquilar o contratar, de forma individual. ¿Pero qué servicios son? Pues son los siguientes, por ejemplo, iCloud, o Apple Music, o Apple Arcade, o Apple TV. Bien, pues estos servicios, por ponerte algunos ejemplos, los han unido a un paquete. Es decir, tú contratas un paquete, por ejemplo, como el paquete individual, que trae Apple TV, Apple Music, Apple Arcade y iCloud, un servicio en la nube, por 14,95 euros, aquí en España, por ejemplo. Y trae estos cuatro servicios, que a lo mejor contratándolos individualmente, los cuatro servicios te costarían, por ejemplo, 16, 17 euros más contados. Por ponerte algunos ejemplos, algunos ejemplos, perdón. Si contratas el paquete familiar, prácticamente trae lo mismo, el mismo paquete, el Apple Music, el Apple TV, el Arcade y el iCloud. Pero eso sí, como es compartido con tu familia y ahí entra más gente, costaría aproximadamente 19,95 euros. Pero hay un tercer plan, el plan premium, que aparte de estos servicios que ya he comentado, traería Apple News, para saber las últimas noticias más interesantes, y Apple Fitness, para ponerte en forma. Deciros que, por ejemplo, aquí en España, por la regulación, por las leyes que hay, Apple News no va a llegar, pero sí va a llegar Apple Fitness, y este paquete premio, aquí en España, costaría aproximadamente 28,95 euros, más o menos, es decir, casi 30 euros. Deciros que está muy bien, está muy bien pensado esto de contratar los paquetes, de forma conjunta, ya que, como digo, te puedes coger y ahorrarte algunos pesetillas, algún euro, algún dólar, lo que sea, cual sea tu moneda. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te parece interesante? Si, no, déjame aquí en un comentario. ¿Qué te parece esta pregunta? Si vas a contratar este nuevo servicio o no. Y si te gusta el contenido de este canal, ya sabes lo que debes de hacer. Suscribirte aquí abajo con el botón rojo y la campanita, para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos que se suban al canal, para que te lleguen las noticias de las nuevas noticias que se suban al canal. Y ya sabes, dale a like al vídeo, compártelo con tus amigos en redes sociales, y nos vemos muy pronto. Chao.